Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Ocho temas claves de 2024 para Bitcoin y resto de criptos. No lo decimos nosotros, sino lo dice Binance. A ver qué nos dice Binance. Hablo de que los ordinals, mayores desarrollos, pues normal, y la tokenización de activos del mundo real, pues también estarán presentes. Es normal. Este es el informe de Binance. Vale, aquí tenemos el documento. Full Year 2023, temas para 2024, enero de 2024. Vale, vamos a hablar de desarrollo Bitcoin, tokenización de activos del mundo real, fondos cotizados en bolsa, de ETFs y adopción de la moneda digital. ¿Qué temas nos dice? Incremento de la adopción de Bitcoin por inversiones institucionales. Eso está claro. ¿Vale? Los ETFs de contada de Bitcoin. Introduce una fuente de liquidez sustancial en el mercado cripto. Reconoce el reconocimiento generalizado de Bitcoin como un activo legítimo. Está claro. Esto es la clave. Por fin. Tras 15 años lo reconoce como activo legítimo. Bueno, si nosotros llevamos hablando 7-8 años de Bitcoin cuando estaba a 1000, ahora lo reconocen cuando está a 40.000, pues un por 40. ¿Qué quiere decir? Que cuando inviertas, seguramente cuando esté todo desarrollado ya es el momento de salirte. ¿Vale? Pero bueno, todavía queda la adopción de empresas y la adopción de estados. Y ya después hay que salirse. Y es posible que en esta dinámica, es probable que esta dinámica persista, de hecho se incrementará. Así que potencian a largo plazo de la industria. A medida que se acerca el halving, el reporte indica que se puede esperar una mayor cobertura del espacio de las criptomonedas. O sea, más atracción. ¿Vale? Más atracción por parte del mundo institucional, del mundo empresarial, por el mundo cripto, el mundo de Bitcoin. No es lo que tiene suficiente, lo que pasa es que la gente no quiere llamar la atención. ¿Vale? El halving, el halving siempre, la reducción a la mitad de la emisión de Bitcoin siempre ha impulsado una demanda. Llevando el precio a nuevos máximos históricos. Lógico y normal. ¿Vale? Fijaos. O sea, que este es el objetivo. Innovaciones en los exchange descentralizados. En el mundo ideal los usuarios deberían resultar fácil utilizar aplicaciones descentralizadas. Pues mira, eso está bien. Porque los decks son un poco coñazos. Tienen que ser más fáciles de usar con una herramienta. O sea, tiene que haber una extracción, digamoslo así. Para que lo puedas usar de forma automática sin estar haciendo tantas cosas que al final la cagas. La mayoría de las transacciones todavía se realizan en exchange descentralizados. Y el volumen en los exchange descentralizados. Uniswap, 1inch, PancakeSwap, Cure, bajo. ¿Vale? Así que, bueno, es normal porque la gente tampoco se fía. De los contratos que de repente desaparecen. Binance dice tener entusiasmo con varias innovaciones. Una es la extracción de cuentas. Separada de la identidad del usuario de su cuenta. Lo que el usuario no necesita es proporcionar su nombre en dirección para crear una cuenta en una exchange. Esto ha facilitado la creación de manaderos de contratos inteligentes con mayor usabilidad y características como la recuperación social. Atención de cuentas. No nos sorprendería ver rápidos desarrollos que podrían reducir aún más la fricción del uso de los lugares web 3. ¿Vale? Perfecto. Eso está bien. Unión de inteligencia artificial con criptos. Eso también lo veremos. Aplicación inteligente Chapp GPT. Intensa atracción para el uso de inteligencia artificial a nivel mundial. Y en 2024 la inteligencia artificial con las criptomonedas. ¿Integración de la inteligencia artificial con criptomonedas? Pues sí, seguramente sí. Ya lo hemos dicho nosotros. Los proyectos que incorporan inteligencia artificial ya han comenzado a ofrecer servicios como utilización de comercio, análisis predictivo, arte generativo, análisis de datos, operaciones DAO. ¿Vale? Bien. Activos del mundo real que se presentan como una alternativa para la inversión. O sea, llevar a los exchange, llevar a la blockchain, real world asset, tokenización de activos y del mundo real. Los bonos del estado tokenizados siguen siendo un punto brillante dado que presentan una fuente alternativa para el rendimiento de los inversionistas. ¿Vale? El sector de bonos pasó de 114 millones a 665 millones, subiendo un 483. El sector de bonos son trillones de dólares. Con lo cual, que suban los bonos tokenizados es, vamos, una gilipollez. O sea, que es que de nada a algo ya es algo. Así que esto, seguro. Pero no solo los bonos, sino casi cualquier cosa. Mayor desarrollo de los ordinals. Ordinals, los tokens BRC20, se convirtieron en los instrumentos preferidos por los especuladores que buscaban capturar rendimientos adicionales, además de tener Bitcoin. Lógico. Son NFTs en la red de Bitcoin. Los objetos digitales son almacenados directamente en la blockchain, eliminando la dependencia de terceros. Eso está bien. Se alcanzó un récord histórico, 36 millones de dólares en comercio diario. O sea, que nuevos desarrollos de ordinals y BRC20 en la red Bitcoin. Uso de redes sociales descentralizadas. Por ejemplo, Frens. Pues sí, totalmente es. Tenemos una cuenta en Frens.t que tenéis en la descripción del vídeo. Ahí está nuestra cuenta. Construida sobre base en la segunda capa de CERI en el principal motor de crecimiento. El éxito obtenido por la red social se obtuvo en septiembre, cuando obtuvo más ganancias y comisiones que el exchange descentralizado más grande, UdiSwap. Quinto lugar de clasificación con 981.000. Vale, perfecto. Aplicaciones similares van a llegar, incluidas música, vídeos, contenido escrito, etc. Liquidez en cadena próspera. Ni puta idea de algo es esto. A medida que el mercado gane impulso en 2024, un aumento de la escala de liquidez en las actividades financieras en la cadena. Protocolos a desempeñar un papel importante. Son los sistemas de gestión de liquidez y los sistemas de solicitud de cotización, los RFQ. Solicitar un cuote. Request for a quote. Sistema de gestión de liquidez. Ayuda a los proveedores de liquidez a optimizar sus posiciones en los creadores de mercado concentrados. Concentrate Liquid Market Maker. Uniswap o Vatrash. Los RFQ conectan a los compradores y vendedores de activos digitales. Vale. Los protocolos de gestión de liquidez. Desarrollo de los proveedores de gestos de liquidez. Optimizar estas cadenas. Uniswap V4. Y luego la mejora es en la seguridad del ecosistema de las criptomonedas. Esto es lógico. Vale. Protección efectiva de las criptomonedas. Y la información personal de los usuarios. Los criptomonedas tienen un potencial significativo para transformar diversos aspectos de la sociedad y la economía. Y esto solo se hará si se establece seguridad y confianza. Bueno. Seguridad y confianza lo vemos lógico. Liquidez en la cadena también. Redes sociales desinteresadas. Seguro. Osordinal no tenemos tan claro. Activos de mundo real. Seguro. Unidad de inteligencia artificial y criptomonedas. Seguro. Y mejoras en los DEX. Esperamos que sí. Y Bitcoin y el Halving. Los inversionistas institucionales y las empresas. Eso también. Bueno. Bastante de acuerdo con el informe de Binance. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal. Os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros. Os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto. Y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos. Estamos en frame.tech. Donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech. Pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech. Recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas. Tener los cursos. Y luego. Pues. Cuando pasen unos días. Ya si queréis. Las podéis vender. Pero los cursos los tenéis. Durante un año. Para hacer lo que queráis. Así que. Son las dos formas de acceder. De la forma más sencilla. A nuestros cursos. Tres meses. Tres de miembros en el canal. Y ya está. O sea que. Tres meses por diez euros. Son treinta euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí. Vamos al vídeo principal.